¿Qué significa para un artista como usted reencontrarse con el público a través del tango? Es una cosa muy emotiva, realmente. Además no se lo ve desde acá arriba. No sabés quién está hasta que no termina la función. ¿Qué significa el tango para usted? Bueno, es mi amigo desde que era muy chiquitito. Lo conocí a través de escucharlo a Gardel, de escucharla a mi mamá que era profesora de piano. ¿Y usted escucha solo tango? No, de ninguna manera. Si no, no sería ni moderno ni progresista. Y quiero ser moderno y quiero ser progresista, en todas las cosas de la vida. ¿Cómo surge la idea de hacer este grupo? El grupo surgió en principio charlando con Juan Carlos Cavalaro, que nos encontrábamos en la Costanera hace 12 años. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Lo maduramos e hicimos el aporte, lo teníamos a César González, que es el armonizador del grupo. Juan Carlos consiguió otro bien y trabajaba con él en la Orquesta Sinfónica. Y ahí se armó. Ahí empezamos y ahí largamos. Ah, y faltaba nuestro bandoneonista que fue Nanín Sartre, que lamentablemente falleció hace unos cuantos años. Y el rescate porque es una ocurrencia de Cavalaro, porque rescató de distintos trabajos de los ejecutantes cosas. César González viene del jazz, Sartre venía del cuarteto, era un gran cuartetero. Yo era locutor y periodista y relator de fútbol. El único que estaba cerca de la cosa, digamos, parecida al tango es Troviani, pero de todas maneras también Troviani. Toca música clásica con Orquesta Sinfónica, tanto de Paraná como la de Santa Fe. Entonces el rescate porque se rescató de distintos lugares, de distintos medios de trabajo, cinco personas para tratar de armonizarla y formar este grupo.